Oigan, si ven las gafas torcidas, no son las gafas, es mi nariz que al parecer está chuca. ¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Se me ocurrió que sería una excelente idea mostrarles cómo me arreglaría a día de hoy para ir a la escuela, a la universidad, al colegio, a donde sea que vaya a estudiar. Claramente yo ya pasé por esta etapa. Debo decirles que cuando iba al colegio, tal vez sí me he tomado el tiempo para peinarme y para aplicarme bloqueador, pero cuando empecé a ir a la universidad, no sé por qué razón dejé incluso de desenredarme el cabello. O sea, yo iba cual vagabundo a la universidad por alguna razón que desconozco. Así que vamos a hacer justamente un Get Ready With Me, como si fuéramos a ir a la escuela juntas, ¿ok? Y les voy a mostrar un peinado y un maquillaje que yo utilizaría justo ahora y que creo que funcionan muy bien porque son fáciles de hacer, no les toma mucho tiempo. Si aún están en el colegio y no las dejan ir tan maquilladas, creo que este puede pasar desapercibido. Y antes de empezar, recuerden que tengo Insta y que tengo TikTok. En los dos me encuentran como KamiDust. Igual mis redes sociales siempre se las dejo en la cajita de información de todos los videos. Y ahora sí, vamos a empezar. Ok, creo que lo primero que voy a hacer va a ser claramente desenredar mi cabello y peinarlo. No sé si a ustedes les pase, pero a mí cuando no me desenredó el cabello la noche anterior, se me hacen nudos como si me hubiera pegado un chicle mientras dormía. Por alguna razón. Ok, ya terminé de desenredar mi cabello y como se pueden dar cuenta, no está ni ondulado ni alaseado. Y esto sería lo que yo haría si no tengo el cabello como arreglado de días antes. Y no me voy a tomar una hora para levantarme antes y arreglarlo porque honestamente preferiría dormir. Así que vamos a recogerlo y voy a hacer un peinado que a mí me gusta mucho. Lo primero es dividir el cabello por la mitad y lo voy a recoger en una colita súper alta. Estos peinados son ideales para cuando no se quieren lavar el cabello justo ese día. No sé, habla de Bruno. Y aquí si quieren se pueden humedecer un poquito el pelo y ayudarse con gel para peinar los baby hairs. Ya cuando tengan el cabello completamente aplastado, van a poner su colita y así quedaría. Y ahora lo que voy a hacer es organizar un poco esto de acá porque no me encanta cómo se ve. Entonces podría hacer una trenza, que creo que es lo que voy a hacer. Si ustedes no saben o no quieren tomarse tanto tiempo haciéndose una trenza, pueden ponerse varios cauchitos en la parte de acá. Ah, o también lo que podrían hacer sería como un chonguito muy rápido, pero ya se ven como peinadas y en verdad no toma tanto tiempo. Yo voy a hacer una trenza porque buscando referencias para el video anterior, que si no lo han visto hablamos de los hairstyles y tendencias de cabello para el 2022 y justo encontré que esta va a ser una de las más utilizadas, así que vamos a usarla. Que en realidad es una trenza básica de tres cabos, muy sencilla. Y ya al final atamos con una liguita y este peinado les toma de verdad como mucho cinco minutos. Y básicamente ya tendríamos el peinado. Quería hacerlo de primera vez porque no quería que me vieran como un espantapájaros en todo el video. Ya que estamos más cerquita para la parte del make-up, les voy a mostrar qué es lo que yo haría. Si sé que no me puedo demorar tanto arreglándome y si al lugar al que voy a ir no puedo ir tan maquillada, ¿ok? Entonces no se salten por nada del mundo su rutina de skincare porque créanme que en estos casos va a ser... Siempre hace la diferencia, pero en estos casos en verdad se va a notar mucho. Y si no vamos a utilizar base o vamos a utilizar muy poquita, con más razón porque va a hacer que nuestra piel se vea saludable. Luego me voy a poner un poquito de agua de rosas porque el bloqueador que tengo no se difumina tan bien, ¿ok? Entonces si ustedes tienen un bloqueador que les deja la piel un poquito blanca, lo que yo hago es humedecerla para que se distribuya mejor el producto. Trato de no poner tanto, prefiero poner capa por capa de bloqueador y no poner todo de una y que no se difumine bien. Y ya lo que queda me lo pongo en las manos, así que recordatorio para que no se olviden de ellas porque también las tenemos muy expuestas al sol. Ahora sí con nuestro skincare puesto y después de que pasaron un par de minutos para que esto se absorba, yo sí voy a utilizar un poquito de base, pero la voy a mezclar con la crema hidratante, ¿ok? Para que no quede tan pesada. No me voy a poner base en todo el rostro, creo que solo me voy a aplicar acá, un poquito acá. Además que aún en muchos sitios no se exigen tener el tapabocas, supongo que en la escuela también. Entonces creo que esto tampoco se va a notar. Y voy a aplicar, en verdad creo que esto fue demasiado, voy a mezclar estas dos. El truco acá es que se integre lo mejor posible y voy a ir solo en las zonas donde les digo que quiero tal vez como que se vea un poquito más despierto, porque seguramente si estamos estudiando vamos a trasnochar unas cuantas noches, así que voy a aplicar solo en esta parte de acá. Un poquito en el párpado para que se mezcle y se difumine muy bien. Yo en verdad prefiero difuminar con la brocha, siento que se me hace muchísimo más fácil. Lo voy haciendo así como a toquecitos, pero barriendo a la vez y luego toquecitos. Se van a dar cuenta que este truco de mezclar la base con un poquito de crema hidratante va a hacer que se vean despiertas, pero en realidad no se va a notar que tienen maquillaje o que están maquilladas. De hecho, si no quieren utilizar base, pueden hacer el mismo truco pero con corrector. Una gotica de corrector, mezclan su crema hidratante y en verdad no es necesario aplicarlo en todo el rostro como se dan cuenta. Otra cosa que yo haría sería utilizar productos en crema en vez de productos en polvo. A pesar de que mi piel tiende a ser grasa, yo en este caso voy a utilizar como blush este labial que tengo desde hace mucho que en verdad nunca utilicé como labial. Así que pongo un poquito en la brocha y este sí, en verdad, creo que es un tip que les puede servir mucho. No colocarlo directamente en la piel, sino a toquecitos. Entonces yo voy a limpiar acá en mi mano y justo después de esto voy a llevarlo hacia mis mejillas. Si necesitan limpiar un poquito más, vuelven a hacerlo en la muñeca y ya pasamos a las mejillas. Y así es como yo lo haría. Pero la idea no es quedar como demasiado roja, solo como si nos hubiéramos sonrosado en la mañana por caminar o una cosa así. Les juro que no sé por qué cuando entré a la universidad, porque sí que en el colegio no nos dejaban aplicar absolutamente nada de maquillaje. Igual habían chicas que se maquillaban, pero en la universidad, donde todo es muchísimo más libre, yo en verdad fue mi etapa donde más, no quiero utilizar la palabra descuidada, pero un poco sí, ni siquiera me aplicaba skincare. O sea, tal cual como me levantaba, me bañaba, agarraba lo primero que tenía, no me peinaba. Y cuando me refiero a no peinarme, no es esto, es que literalmente no me desenredaba el cabello. Así que tal cual como salía de la cama, me daba una ducha de cinco minutos, agarraba lo primero que veía y así me iba de mi casa. ¡No sé! Otra cosa que haría sería peinar un poquito mis cejas. No las rellenaría ni nada de esto, pero sí las peinaría. Y voy a aplicar un tris de gel, solo para que estén un poquito más fijas, solo gel transparente. Y las voy a peinar un poquito hacia arriba. Tal cual como van los vellitos, en verdad no les voy a cambiar la forma. Básicamente, ya que dejamos que esto se asentara un poquito, simplemente con el dedo voy a fijarme en que no tenga líneas de expresión marcadas ni nada de eso. Y vamos a sellar con un poquito de polvo translúcido. Y yo solo voy a sellar las partes donde sé que puedo llegar a brillar durante el día. No quiero que toda la cara se vea como muy empastelada ni nada de eso. Así que solo en esta zona de acá es donde voy a aplicar el polvito. Pensando también en unificar esto, voy a tomar la misma paleta con la que haría mi contorno y demás. No me voy a contornear, solo voy a aplicar un poquito en los ojos. Así que tomando este que sería el contorno, solo voy a poner acá en la parte de afuera y como que estiro un poquito, pero en verdad es muy mínimo. O sea, no tienen que tomar demasiado producto. También me gusta que sea una paleta para rostro porque no va a pigmentar tanto como si se aplicaran directamente una sombra. Entonces nos puede funcionar. Y miren, sería algo así. De verdad, muy poquito. Como que sí trato de difuminarlo un poquito hacia adentro, pero me concentro más en esta parte de acá, igual en esta parte de acá. Y lo que hacemos con esto es levantar un poquito la vista, justamente hacer que nos veamos más despiertas, que no nos veamos cansadas, pero sin que se note que tenemos maquillaje. Y luego también voy a aplicar una capita muy ligerita, como con el blush. Igualmente por todo el párpado y no tienen que fijarse de que quede muy detallado porque también va a ser solo un toquecillo. Ni siquiera creo que se note demasiado. Como les digo, la idea con todo esto es unificar todo el rostro, que nos veamos radiantes. Algo así tenemos. Ay, se me durmió una pierna justo ahora. ¿Por qué? Se siente horrible. Creo que es por la manera en la que estoy sentada, pero no encontré otra forma más incómoda para mí de poder grabar este video. Les voy a mostrar cómo terminaría todo el look y ya luego un paso adicional que haría si puedo ir un poquito más producida. Entonces, este truco es el mejor truco de la historia. En verdad, pruébenlo. No se van a arrepentir. Calentar el encrespador un poquito, ¿ok? Es cuestión de dos segundos como mucho. Con un briquet. Ya. No necesitan dejarlo pegado ahí todo el tiempo. Luego van a sacudirlo para asegurarse de que no esté caliente. Porque no debe quedar caliente, debe quedar tibio. Así que sus ojos lo deben soportar, ¿ok? No queremos lastimarnos el párpado ni nada por el estilo. Y lo que va a hacer esto es que no sea mil veces más sencillo encrespar las pestañas. Porque va a cumplir la función como de una pinza, ¿ok? Entonces, al estar más tibio, no van a tener la necesidad de pellizcar por minuto sus pestañas. Sino que en cuestión de segundos las van a tener levantaditas y sin lastimarlas tanto. ¿Ven? Justo esto es lo que hago. Y claramente asegúrense de que el encrespador que van a utilizar esté en buen estado. Porque luego he visto gente que dice que cuando hacen esto se les caen las pestañas. Pero sí, la gomita ya está súper desgastada. Haciendo esto o sin hacerlo, es muy probable que tu encrespador te corte las pestañas. Entonces, tengan cuidado con eso. Algo así tenemos. Si tú en verdad no puedes ir maquillada, creo que esta sería la mejor opción. Ya luego voy a aplicar un poquito de hidratante. Ni siquiera es gloss. Pero voy a aplicar un poquito de hidratante en mis labios. Y ya estaría. Esta sería la primera opción. Si son demasiado estrictos, creo que no pasamos por estar maquilladas. Simplemente nos vemos más vivas, más despiertas. Si tenemos la opción de producirnos un poquito más, en verdad tampoco es que les vaya a tomar más tiempo de lo que tomó hacer esto. Lo que yo voy a hacer es aplicar máscara de pestañas negra y también delinear ligeramente con un delineador en plumón café. Igual este es café oscuro, pero creo que funciona muy bien. Y solo voy a delinear esta zona de acá. O sea, no voy a hacer la parte de adentro porque creo que eso llama más la atención. Entonces simplemente me voy a ir como por el borde de las pestañas. Voy a sacar ligeramente la colita. ¿Ven? No fue nada extravagante. Voy a unir esto pero para que se vea muy natural y muy delgadito. No me voy a ir desde la punta de acá hasta donde iniciamos la línea, sino un poquito como desde la mitad. Entonces ahí es donde unimos y ya luego emparejamos todo. Tal vez si se puede maquillar un poquito más, esto sería lo que yo haría. Y la manera en la que yo aplico la pestañina justo es hacerlo con el espejo hacia abajo para no untarme el párpado. Y listo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero realmente que les haya gustado y que les haya dado una idea de cómo poder hacer una rutina fácil en la mañana y que realmente no les tome tanto tiempo. Claramente si esto es algo que las ayuda a sentirse un poquito más bonitas, yo en lo personal a día de hoy lo haría. Siento que me haría como un shot de energía extra en las mañanas para empezar bien el día. En el momento en el que estaba en la universidad no lo hacía y no me molestaba no hacerlo. Estaba bien con eso, pero a día de hoy así sería como yo me arreglaría en las mañanas. Posiblemente esta sería mi rutina. Así que sí, les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que por acá pueden ir a verlo. Y si no están suscritos o suscritas, los invito a suscribirse haciendo clic por aquí. ¿Ok? Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Mua!